No me contestaste, Moreno dijo, mi ley cuando madure se da cuenta que es peronista. Bueno, digamos, o sea, él es peronista, y viste que Perón decía que peronistas son todos, lo que pasa es que no se dieron cuenta. Él está, digamos, o sea, parafraseando a Perón, yo soy liberal libertario. Hagamos ahí un ping-pong sobre temas que mucha gente quiere saber qué opina Javier Moreno. Bueno, no, una aclaración. Es cierto que yo no soy peronista, este es un punto, y la otra que también es cierto es que no soy gorila, que no es una diferencia menor. ¿Vos lo definís como un gorila, no un antiperonista? No, yo, digamos, o sea, es más, no adhiero, digamos, a la interpretación gorila de la historia. Para mí los problemas en Argentina no arrancaron con el peronismo. Para mí los problemas en Argentina arrancaron con Irigoyen. ¿Vos decís que arrancaron con Irigoyen? Irigoyen tuvo un gobierno muy liberal, el de Marcelo Tidalvear, en el medio. No, bueno, pero eso no es Irigoyen, digamos, fue a Alvear. En el periodo radical, si querés, 16-30, hubo un gobierno que los radicales después no reconocieron en la historia. Bueno, obvio que no lo reconocen en la historia, porque, digamos, o sea, de hecho, son parte de la Internacional Socialista hoy. Claro. Bueno, Bueno,